de las redes sociales poco a poco se van conectando más amigos ya veo algunos por ahí conocidos hay gente en los eeuu hay gente en méxico varias partes y pues queremos nosotros preguntarte qué nos tienes preparado esta tarde mira mauricio para todos es conocido que yo no tengo una florería en sí pero que hago todos los trabajos que hago son siempre pensando en como en una especie de satisfacción propia y pensando en que a lo mejor le van no van a ser necesariamente comerciales no a lo mejor no necesariamente son vendibles pero si son de exhibición bien pueden ser para alguna área social pensando que pueden ser para mi casa también o pensando es para que pueden ser para lugares específicamente donde hay tránsito de personas en este caso yo tengo preparado alguna algunas dos dos diseños y este poco a poco iré hablando de y mientras tú tienes ahí tus materiales pues hay que comentarle a las personas que están reunidas aquí a través de esa esa plataforma de zoom pues que eso es algo muy interesante por eso quisimos invitarte una persona que no se dedica a la floristería del día a día pero que sin embargo a este ha hecho mucho por la labor educativa ha hecho mucho por compartir las flores y hacerlas llegar a tantos compañeros y sobre todo que tienes un gran expertise porque aunque no te dediques comercialmente a la floristería has trabajado por muchos años con las flores y con el diseño y que aún más tuve la oportunidad de verte en estos días y saber que te sigues preparando día a día así que sin más pues empecemos con las flores adelante claro que sí mauricio lo primero siempre hay que pensar en la capacitación y la verdad es que no dejo de capacitarme en esta ocasión voy a comenzar por ir viendo un poquito del material como lo fui preparando desde el día de ayer para que hoy estuviera un poquito más relajado y mira voy a usar cosas que todo mundo tenemos a la mano y que solamente a veces es cuestión de voltear y ver que están a nuestro alrededor y que a veces ni siquiera los tomamos en cuenta pero cuando yo voy a comprar material todo mundo conocemos las hojas de dracena o dracenia como le quieran llamar o como se le llamen en los diferentes lugares y bueno esta hoja a mí me gusta mucho por ser lisa por ser limpia a veces con sus verdes blancas a veces amarillentas y las rojizas no se diga pero lo primero que voy a hacer va a ser un encartado y para hacer el encartado eso es para preparar mi base del primer diseño lo primero que hago es quitar un poquito de esta nervadura que yo les digo a veces es como si fuera la columna vertebral de la hoja y para ello con la navaja voy quitando poco a poco tratando de no romper la hoja esto para poderla manipular de una manera más fácil ya que no va a estar clavada en en espuma ni va a estar en florero tomando agua yo ya la tengo bien hidratada obviamente y mira de esa manera queda mucho más manejable de esa en comparación con esta que todavía tiene la columna se puede tronar entonces aquí yo lo que voy a hacer va a ser disparar un poquito de tac 2000 pegamento que nos saca de apuros obviamente y digo pues vemos el periódico sobre la mesa si una persona tiene que preparar su área de trabajo y todo lo que necesita el tac es muy efectivo es un pegamento para materiales ligeros como hojas pétalos pero como es el spray hay que prepararse así como felix un cartón un periódico porque la mesa siempre debe quedar limpia exacto ahora fíjate yo nada más aquí lo hago como una demostración el tac se dispara y se como si fueran telarañas y lo lo voy a disparar sobre el mismo periódico y ojo muy importante este pegamento es muy bueno pero es más efectivo cuando lo dejamos que se oree un poquito si yo lo pego luego luego ya no hace bien su función y se tarda mucho en secar en cambio si yo lo oreo tantito probablemente este tiempo que estoy hablando ya es suficiente lo adhiero al periódico en este caso porque en el periódico esto te voy a ahorita les voy a explicar por qué pensé en el periódico y no en otro material y ahí quedó ya la la hoja totalmente adherida al periódico y yo puedo ir agregando más y más y entonces hacer yo un mantel o hacer una carpeta o cubrir una base que yo tenga una una base vieja yo puedo con el periódico hacerlo mucho más manejable y aparte de que lo hago manejable yo lo puedo pegar con cinta con algún adhesivo que no deje marcas y yo ya transformé una base en algo totalmente vegetativo que puede ser con la hoja para un lado con la hoja para el otro lado o lo puedo ir poniendo intercalado de manera diagonal como me ocurra obviamente siempre es bueno que podamos manejar los encartados cuando no van a ser en una superficie fija en alguna superficie totalmente manejable y para ello utilice yo el periódico ahora bien por qué empecé yo con esto por qué quise yo mostrar este encartado porque yo ya preparé mi base que voy a mostrarles ahora felix y mientras traes tu base déjame te digo que hay amigos saludándote ya rocío silva nos saludamos dos desde san francisco california nuestro queridísimo vic castillo y por ahí ahorita te voy a ir diciendo todos los que están porque cada vez son más me imagino que están varios de tus amigos están varios de nuestros seguidores de la página si no me equivoco mira aquí está susana reyes desde guadalajara debe estar nuestra querida marielena gómez también conectada bueno muchos seguidores y te voy a decir algo felix siempre estamos invitando aquí eh amigos compañeros floristas la vita la invitación es abierta para todos este espacio es para compartir conocimientos tal como lo estás haciendo tú aquí este te mandan cariño rebeca gonzález gabriel artíz que el privilegio que qué bonito tu delantal bueno muchos halagos entonces félix pues un gran placer y recuerden amigos este espacio es para que inviten a más personas sean floristas o no a todos les agradan las flores a todos nos hace falta un poco de belleza en nuestras vidas y las flores son parte de ellos y félix se ve increíble esa base fíjate que es bueno primero discúlpame mauricio tengo que hacer ahí una pequeña pausa hay que reconocer que rocío fue la persona que abrió el instituto fue la creadora del instituto y abrió un gran canal de educación en todo el país y tengo el orgullo de ser primera generación del instituto hay que reconocerlo y le agradezco mucho a rocío obviamente a jose luis que fue mi maestro y pues obviamente al buen amigo vic que está poniendo muy en alto a todos los latinos en todo eeuu con su trabajo muchas gracias a ellos que están conectados bueno y bueno volviendo al perdón pero tienes una preguntita antes de interrumpirte más porque tienes muchísimos saludos te vamos a mandar el chat para que los disfrutes porque de costa rica de méxico está iris está y bueno si nos vamos a los saludos no te vamos a dejar trabajar te preguntan que si a esa base también le pusiste el periódico previamente si si yo hubiera pegado las hojas o el tac en la base después yo tengo que estar lijando la base tengo que estarla pintando y de esa manera no por eso yo comentaba me pueden pasar por favor esta base grande que está ahí por eso yo comentaba la importancia de utilizar un material que puede ser tela o puede ser periódico mira incluso esta base jota esta base yo la puedo forrar con material que sea flexible en el que yo haya previamente encartado verdad y la transformo totalmente es como hacer una especie de papel tapiz pero con tu material botán exacto es una es una forma mucho más manejable de encartar en lugar de estar echando a perder una base esta base que yo tengo aquí es metal es acero está muy pesada mira aquí atrás está el periódico y están las hojas donde llegan pero lo que me importa no es lo de abajo lo que me importa es lo que se va a ver verdad entonces aquí yo ya tengo mi encartado y esta es mi base que voy a poner aquí encima yo voy a poner una mira qué es esto tú me puedes decir qué es esto qué es lo que ven aquí es como la piedra esa del pero está muy ligera no es la piedra con la que hacen el metate es una piedra es una piedra de fantasía bueno a ver perdón feliz o es una piedra muy ligera o tú eres porque la mueves muy fácilmente mira fíjate estoy fuerte lo que sucede es esto qué fue lo que yo hice aquí antes de seguir con esto yo voy a agarrar esta espuma que no es más que un trozo de espuma de megablock un pedacito de megablock que utilice aquí este megablock yo lo único que hice fue irlo rebanando con mi navaja como cualquiera otra cuando empiezas a poner espuma sobre las bases empiezas a quitarle y a quitarle y a quitarle y a veces no sucede que le damos algún responde más y queda algo desagradable en nuestra base mira ha quedado hay una perforación que no es agradable sin embargo yo lo que voy a hacer ahora es un modelado no es barro no es cerámica es sólo la espuma y es la base para mi trabajo que es este qué es lo que tengo que hacer aquí la la forma a lo mejor algunas personas podrán decir tienes que utilizar guantes tienes que utilizar lijas tienes que utilizar las herramientas del modelado pero nada más fácil que modelar con los dedos con la mano y de esta manera yo puedo ir desapareciendo y hacer que esa parte pase un poco de ser algo tosco y brusco hacer algo mucho más agradable y yo hice piedras con megablock no están totalmente hidratadas si estuvieran totalmente hidratadas obviamente no pudiera levantarla yo con tanta facilidad porque mi trabajo no requiere de tanta tanta humedad como se hidrata generalmente una un megablock sí ahora bien porque yo tengo aquí una piedra yo tengo por aquí unos palillos de brocheta creo que se quedaron en la caja voy a utilizar un ah mira aquí tengo ya aunque ustedes no lo crean hay aquí unas personas todos sus asistentes félix sí que quisieran estar todos aquí al frente ahorita pasan al final si quieren pero no dejen trabajar a félix solo o bueno los vamos invitando a otras sesiones la verdad sí es bueno mira yo lo único que hice fue poner una brocheta pero un palillo de madera pero si yo pongo uno se va a estar girando entonces voy a poner dos para sujetarlo completamente y voy a texturizar esta espuma no sé si ustedes conocen yo creo que sí hace muchos años que salieron estos productos con smiter que es el color text color text que son los spray de textura que son fantásticos fíjate que aquí de hoy en algunos comentarios pues que muchos no habían visto esta este acabado ya existen de hace mucho tiempo úsenlos son de design más color text y te sirve muy bien mauricio cuando tienes bases que ya que ya están muy vistas que a lo mejor no se vieron o que a lo mejor se te dañaron un poco o se raspó la pintura cámbiales la apariencia utiliza este y mira yo como voy a a transformar esta simple espuma la voy a hacer por este lado aquí no sé si ustedes alcancen a ver ahí se ve muy bien no te preocupes se ve bien donde estabas espero no salpicar más de la cuenta no salpiques ahí la base para que te quede mira cómo queda queda una apariencia como de piedra y hay varios colores exacto aparte muy importante una vez que se dispara no se debe tocar y hay que tenerle paciencia para que se seque porque si yo toco esto se embarra y entonces pierde la apariencia natural aparte de esto es si de acaso utilizamos sobre una superficie de vidrio del plástico tiene que ser perfectamente limpia y seca en este caso yo hice pruebas yo hice con espuma húmeda y con espuma seca la espuma húmeda si se secó el el producto pero se hizo liso no quedó con textura y tardó mucho más en secarse a mí me interesa que tenga textura como a mí me interesa que tenga textura lo utilice sobre la espuma seca de acuerdo bien voy a quitar esto de aquí mira félix estos estos sprays este bote tiene una válvula especial para que salga precisamente gruesas son como gotas gruesas de diferentes colores para que den esa apariencia de piedra es por eso que tarda más en secar es importante que ya no hay que tocarlo hay que dejarlo darle su tiempo a que seque bien y después lo podemos manejar así como félix se andaba cargando esa piedra tan ligeramente mira cuando cuando esta esta este material este producto de de textura lo desprendes de una de una superficie que tiene polvo como en este caso la espuma mira cómo se puede separar queda como una cáscara mira si es una cáscara literalmente seguramente es una cáscara sí señor claro que sí ahora bien qué fue lo que hice yo con esta piedra o falsa piedra mira lo que hice la la perforé aquí le hice yo un resaque y aquí yo voy a trabajar este este resaque yo lo voy a utilizar porque yo ya le estuve hidratando toda esta zona a la espuma yo no la pude sumergir porque el producto se va a dañar esta esta piedra o esta espuma está hidratada solamente este punto no puedo utilizar flor que esté que sea muy sensible a a la falta de agua o al calor voy a utilizar margaritas son muy duraderas son muy resistentes y este trabajo yo lo quiero que dure dos días o tres días y va a durar perfectamente bien con todos los cuidados ahora bien yo no quiero voy a a utilizar fíjate el ejemplo yo puedo cortarle la parte donde nace la flor que es el cáliz y pegarla pero no va a estar hidratándose igual a mí me interesa que se hidrate por eso tiene tallo por eso tiene un poquito de tallo ahora bien yo empiezo a poner a clavar mi flor pero yo no quiero que mi flor salga demasiado que vaya a crear otro escalón muy alto en la piedra por lo tanto yo necesito que la flor quede hasta cierto punto hundida para que solamente se alcance a ver esto después de todo la flor se va a ver de frente no necesariamente se va a ver de lado y aquí una textura uniforme en esa agrupación de todos exacto félix te paso unas preguntas que yo estoy contestando aquí en el chat pero también muchos no alcanzan a leer te preguntan cuánto dura esa cubierta de hojas cuánto tiempo nos puede durar hay que ver que tenemos un producto que yo le pongo generalmente cuando yo termino el trabajo si el clean crowning glory nos ayuda para que la hoja no se empiece a hacer negruzca le da un toque que te podré decir más fresco y ese esa nos puede durar en un clima normal de 24 grados con como es un una casa normal por decirlo así pues nos puede durar de perdido unos cinco días bien bien este la apariencia si puede ser que como está pegada con tac puede ser que en alguno de los bordes del encartado se empiece a levantar pero no con ello va a decir que la que el material está en mal estado es solamente que la hoja empieza obviamente a tomar su forma normal ahora félix yo puedo hacer el comentario yo también preguntaría porque no sé si tú puedas disfrutar a pesar de que zoom no se caracteriza por tener una excelente calidad de vídeo no sabes cómo estamos disfrutando la vista de ese encartado se ve espectacular por los visos y los matices que tienen las hojas el trabajo que hiciste obviamente entonces me imagino que la pregunta va de de que podré dejar así mis bases preparadas por siempre pero es fácil y rápido con el tac es fácil y rápido con el tac es material económico las hojas de dracenia ahora es una manera diferente de presentar porque si a mí me presentas esta base y quiero cubrirla pues muchas veces le hacemos como un jardín ahí abajo ¿verdad? para tapar la base que también es correcto pero aquí félix nos presenta otra opción ¿qué hoja es? es la dracena y hay que ver también esto Mauricio es un punto que yo siempre considero como muy importante cuando alguien ve mi Instagram y me ven los trabajos yo siempre les comento que en realidad los trabajos que yo hago es como si fueran para satisfacción propia porque no necesariamente los estoy vendiendo si hablamos de diseño entonces tendríamos que hablar sobre la educación de diseño floral y en este caso yo hago mis trabajos que pueden ser con diseño pero que no necesariamente están cumpliendo con todos los requisitos de educación floral para que después se hagan comerciales ese es un punto importante ahora bien volviendo al trabajo ¿qué voy a hacer yo con esta piedra floreada? mira ¿ha floreció la piedra? bueno eso no es extraño a veces nos crece musgo nos crecen cosas por ahí vamos a ir con la piedra floreada porque aquí los compañeros de Fabriz y Bojorquez te están saludando gracias hablando de educación floral aquí están presentes nuestros compañeros Jaime un abrazo muy grande saludarlos a Leti también por ahí y a todos todos están es que no sabes cuántos amigos están conectados muchas gracias tenemos más de 100 personas conectadas ahorita santo dios perfectamente claro que Jaime y Leti son viejos amigos cuando yo empecé con esto de las flores obviamente conocí ¿quién no conoce en el país entero a Leti? nada más voy a hacer una aclaración Leti y Jaime son viejos amigos pero no viejos de edad son unos chamacones todavía no, 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 no ellos han colaborado mucho con la educación también a través de sus libros mira ahora esta piedra yo la voy a encajar a perforar de hecho ya la ya hice yo la prueba aquí tengo ya este la perforación y yo la voy a colocar sobre un tubo este tubo es metálico es de ferretería es de los que se utilizan para le llaman conduit es para los cables de electricidad y esas cosas no quise meter otros tubos más sólidos porque son más pesados mira es el tubo gris de electricidad o tubo conduit exacto sí, sí, sí sí ahora bien entra ¿por qué estoy haciendo yo esto? ¿qué voy a hacer con con todo este espacio que tengo aquí? ahora te les platico a todos hace algún tiempo subí a unas montañas y a mí me llamó la atención que arriba en la montaña había unos montículos de piedras y se me quedó muy presente eso después en algún jardín yo volví a ver que la gente acomodaba piedras una sobre otra pero fue hace unos días que yo visité una oficina muy minimalista la oficina exageradamente austera pero de muy buen gusto y en un mueble tenían un unos unas piedras una sobre otra ¿por qué? a mí me dijeron esas piedras representan la unidad de toda la oficina y nos hicimos acreedores a este reconocimiento de piedras donde nos refleja como una empresa sólida donde nos nos representa con unidad balance y bien y muy bien equilibrada a mí me gustó eso a mí me gustó esos montículos de piedra equilibrio dentro de la filosofía CEL y Félix mientras bueno más bien antes de continuar vamos a pedirles que nos compartan la imagen porque todos se están preguntando por el color text Félix lo tiene ahí a la mano pero nuestros compañeros del equipo nos van a hacer favor de poner la imagen ahí para que lo identifiquen muy bien tanto del color text a ver si se alcanza a ver ahí está perfecto ahí lo tienen este que Félix está utilizando es el cantera ¿cierto Félix? exacto es el que está en la imagen también y por ahí vamos a compartir también la imagen del TAC ahí está TAC 2000 pegamento ligero en Sprite para materiales ligeros muy bien vamos a regresar con Félix y te dice Leti que viejo los cerros dice ah no fue Jaime Leti te manda Leti te manda sus cariños fue Jaime quien dijo que viejo los cerros y reverdecen tan entretenida Félix una clase de amigos de flores una tarde para compartir que es nuestro lema en esas clases compartamos la verdad es de que he disfrutado mucho el ambiente floral a través de los años precisamente por la amistad que se va haciendo esa sinergia que se va generando en todos los ambientes cuando hay flores siempre hay buena sinergia déjame te digo ahora que tengo como decíamos o tú que conoces un poco de teatro también como decimos en el teatro tengo piedra 2 mira otra piedra pero mira ahora ya cambiaron las flores Félix exacto y sabes que en casa yo tengo un pequeño jardín y tengo tengo piedras en mi jardín unas piedras grandes de un material que se llama cantera pude poner yo ahí plantas porque le hicimos unos huecos y pusimos plantas ahora yo voy a poner esto aquí quien te viera Félix cargando esas piedrotas y mira este color otoñal que ya estamos preparando obviamente para la temporada que ya empezó empieza a subir vamos a tratar de que este color que nos representa más en el otoño vamos a ir empujando ese color hacia arriba mira pero parece a como vamos es un degradé de colores se va exacto exacto es una degradación de color claro que sí con qué facilidad manipula Félix las piedras es un material que obviamente es muy noble hidratado o en seco ojo no utilicé el foam no utilicé la espuma seca por hay sus motivos porque tendría que haber pegado flor por flor y a mí no me interesaba que mi flor se fuera a deshidratar tan rápido entonces recuerden que esta parte frontal de la espuma está totalmente hidratada si ustedes la vieron en esta parte que clavé estaba totalmente hidratada y bueno aunque sea un trabajo efímero que tú mencionaste cuatro o cinco días pues es mejor que esté en espuma que se puede hidratar ahora Félix no sé se me antoja cuando las flores acaban su vida útil yo puedo darle otros dos o tres usos a esa misma formación antes de que quede muy perforada la espuma siempre y cuando agregando algo más de hidratación a la parte donde voy a poner las flores y por supuesto el crowning glory como parte final para que mantenga la hidratación Félix esto es definitivamente las piedras que encontramos en los jardines en esto fíjate que sí eso eso es y yo comentaba ahorita de las piedras que tengo en mi jardín fíjate que las piedras cobran vida y eso es muy importante porque por ser piedras pensamos que que a lo mejor nada más se estorban en el camino y no necesariamente porque con ellas construimos y aquí están con ellas podemos tener balance y equilibrio y aquí está representado y con ellas también podemos producir vida porque tú sabes cómo se van llenando de musgo cuando tenemos humedad y para mí una piedra que tiene musgo en el camino una banqueta un camino es un camino que está cobrando vida y aquí tenemos el color que va degradado con las diferentes texturas que todas estas flores son primas unas de otras y mira cómo vamos tratando de empujar este color que es más oscuro hacia el color más brillante a la parte alta estamos queriendo decirle a la primavera y al verano fuera fuera ya llegó el otoño y justo te tocó la clase en la en la entrada del otoño Félix así es yo aquí te voy a leer rapidito así Susana Edith Rocío Víctor Laura todo el mundo me encanta nunca me lo hubiera imaginado siempre nos sorprendes con tus trabajos que ya lo vamos a repetir por supuesto que muy bonito trabajo bellísimo ese Rocío y no te quiero quitar más tiempo porque este no es el programa de los saludos y las complacencias aquí me puedo estar toda la tarde leyéndote los los mensajes pero ya te digo te vamos a pasar el chat para que lo disfrutes como lo estoy disfrutando yo y mira bien quién lo iba a imaginar que con las piedras que te lanzan haces tu propia pared fíjate que sí ese es un ese es un tema de Mecano fíjate que sí es cierto y déjame decirte que mientras están mandando saludos y mientras están conversando te voy a decir que es necesario o es mejor dicho recomendable voy a a voltear un poquito esto para no salirme para aquel lado Félix tengo una pregunta tú pudiste disfrutar tu trabajo antes de presentárnoslo aquí claro es más lo pudiste ver porque de verdad que esas son piedras tú las modelaste ya nos dijiste cómo pero estoy impactado porque yo he utilizado en muchas ocasiones esas texturas funcionan de maravilla para cubrir bases esos pedestales que tú tienes ahí a los lados con tus bases con tu flor a veces ya pasan de moda y lo recubre uno y quedan como si fueran de piedra bueno he hecho muchas cosas pero aquí te lo dicen y esto es un halago porque alguien como Jaime Fabris que ha andado en todos los eventos habidos y por haber y te dice nunca había visto algo igual no me lo hubiera imaginado muy muy bueno excelente trabajo dice mi pequeña de ocho años está fascinada y dice que son los trolls de Frozen dice Lilian Trejo muchas gracias mira te comento para terminar el trabajo yo puedo obviamente poner cuando termine yo mi piedra y cuando esté totalmente yo la puedo poner ahí nosotros al moldear la espuma podemos darle la las curvas que nosotros necesitemos para que se quede sin embargo al tener el tubo yo decidí que fuera muy sólido para poderlo trasladar y el punto final para que esto se conserve es obviamente el uso del Finish Touch perdón Finish Touch Outgrounding Glory cualquiera de los dos va a funcionar una rociadita y con eso es mucho más que suficiente para que la flor luzca por más tiempo como fresca como recién cortada la flor se va a deshidratar y va a morir de acuerdo a su ciclo de vida obviamente pero con el uso del Crowning Glory o en su defecto si usted prefiere el Finish se me cayó algo en la oficina ya oí bueno con el uso de estos productos la apariencia se va a mantener fresca por más tiempo esa es la diferencia de utilizar esos productos que tienen una acción antitranspirante la flor está viva respira y también está transpirando cuando nosotros le ponemos la hidratación en la espuma como tú nos lo indicaste en estas piedras maravillosas y después le ponemos una protección por fuera evitamos que se deshidrate este líquido que nosotros agregamos va a evitar que transpire y que se deshidrate por calor Félix mándame esas piedras para acá no pesan mucho no te va a costar mucho paquetería me encanta la idea porque imagínate unos centros de mesa así lo más pesado transportar es la base y ya vimos que nos lo podemos llevar desarmado esta parte que nos mostraste de armarlo pieza a pieza yo ya lo tengo elaborado y después ya nada más voy armando mis estructuras así es ahora bien esta fue este fue el primer diseño este fue mi primer trabajo realmente es un trabajo limpio con forma a mí me gusta trabajar de esa manera las cosas tan exuberantes tan cargadas de flor yo prefiero concentrar y hacer a lo mejor una línea para que ahí se concentre toda la atención pregúntale antes de que te lo lleve Félix dime esto entra en minimalismo no necesariamente fíjate que yo lo veo más vegetativo porque aunque estemos hablando de piedra estamos hablando de la apariencia piedra no deja de ser de la vegetación la piedra la piedra es una es un elemento natural es importante para mí esto es vegetativo no puedo decir que sea un estilo minimalista porque no tengo las líneas que me da generalmente el minimalismo el minimalismo no 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 tiene que estar tan agrupado pero vamos a ver la siguiente el siguiente diseño sí porque todavía nos queda tiempo nos quedan 20 minutos muy buenos para ver el siguiente diseño ok mira Félix mientras tú cargas qué fuerza la de Félix cargando todas esas piedras qué bárbaro recomiéndame el nombre de tu entrenador personal por favor bueno aquí tenemos a Carla Romero Maribel Jiménez Gabriela González Lidia Alfaro María que no me dice es mi hermana es tu hermana dice que es una idea muy original para compartirla este nos dicen que nos encantó realmente te admiro me fascinó bueno muchos buenos comentarios el voy a hacer un comentario sobre el texturizador nada más fue el único comentario que a mí se me pasó nada más por por no dejar aquí mismo yo voy a disparar un poquito de texturizador este siempre hay que agitarlo mucho antes de usarlo y mira una vez que está disparado el producto lo tengo aquí con cualquier navaja o bueno en este caso yo tengo una pequeña espátula yo lo puedo untar sobre una superficie porque resulta que cuando yo estaba haciendo las piedras las manipulé con palillos igual que ahorita y entonces cuando quito el palillo queda la perforación bueno están rezanadas esta es la palabra podemos utilizar este material para rezanar lo que ya perforamos o dañamos en el traslado y mira cuando tú tienes una base con texturizador seco y se raspó o se dañó lo puedes rezanar es el mismo color y no va a cambiar ok mira un super tip para que no tengan que volver a atomizar sobre la base exacto o vayan a manchar porque este sale con mucha presión para que salgan estas como gotas les decía que son como gotas sale como más gruesesitas tiene mucha presión y puede salpicar es un excelente tip rociar en otra en otro elemento en otra superficie un pedacito de cartón o algo y después con la espátula rezanamos exacto me das por favor el musgo ahora bien eh todo mundo hemos utilizado grapas eh para cubrir alguna superficie estamos en la señal yo te escucho pero te veo congelado ándale mira y se quedó el Robert ahí congelado también se quedó Robert espérame ahí se está moviendo ya la imagen si lo bueno es que tienes a tu técnico y a todo tu equipo ustedes no saben que donde está Félix es todo un estudio si pudiéramos voltear la cámara que no lo vamos a hacer hay cinco técnicos dos sonidistas el escenógrafo los maquillistas de Félix los de vestuario no los ven pero mira todos aquí tienen galletas tienen refresco tienen café está el clima encendido el aire acondicionado así es que estamos todos bien cómodos relajados el único que está ahí ese trabajando eres tú verdad sí sí y todos están viendo como si no me conocieran fíjate déjame te digo ahora el segundo trabajo vamos a hacer también algo naturalista por decirlo así naturalista vegetativo vamos a mezclar un poquito de cosas tropicales esto que tengo yo aquí obviamente es una espuma la moldeé también yo sé que que oasis en oasis podemos encontrar todo es más déjame hago un pequeño un pequeño anuncio aquí si hay alguien que se preocupa por los floristas es oasis ay estrenando está cumpliendo 30 años que no es nada fácil obviamente entonces es un orgullo que oasis una empresa que tiene mucha trayectoria que nos facilita la vida a cualquiera de los que trabajamos con flores esté cumpliendo 30 años en México 30 años en México Félix y te voy a decir algo eres el primero eres el afortunado el primero que porta ese delantal para los que estén preguntando mándenme el mío yo no lo tengo Félix nos está estrenando en la primicia de aquí en adelante se van a empezar a repartir por medio de sus distribuidores por medio de la tienda en línea y a nuestros amigos que estamos ahí pendientes les va a llegar también ahí su paquete con una foto de Félix modelándolo ahora bien mira volviendo al diseño tengo aquí espuma moldeada y lo único que hice fue es hidratada obviamente yo tengo mis grapas que salen volando son grapas este de alambre ya sabemos grapas dinámicas porque andan brincando por todos lados sí este alambre normalito no sé si se alcanza a ver aquí ahí lo vemos contra lo negro de tu vestuario se ve ok muy bien aquí está el alambre y ahora yo lo doblo haciendo una herradura una U ahí se alcanza a ver se ve mejor si no pones la mano Félix ah perfecto contra lo negro de tu ropa se ve mucho mejor ahí lo vemos muy bien aquí está la la grapa y lo único que hice fue humedecer el musgo este musgo que hoy en día quien lo iba a decir que el musgo está caro los incendios en los bosques han hecho que se escasee por lo tanto hay que cuidar todos nuestros recursos naturales hay que aclarar que este musgo es de reuso porque estoy cuidando que no nos acabemos los recursos yo pongo mi granito de arena Félix te puedo comentar ahí que para quien no consiga el musgo o si no quiere consumirlo porque realmente no tarda en regenerarse y si se ha acabado mucho para hacer un tipo de trabajo como el que está haciendo Félix pueden utilizar acerrín o la viruta de madera colorearla con anilina vegetal y ya una vez seca lo pueden pegar con el mismo tac y mira yo tengo otro tip que te voy a dar a ti porque tú estás recomendando el acerrín y es muy bueno pero también tenemos este otro producto ah ahí tienes el color tex ajá exacto y este nos da una apariencia pero ahora yo quise manejarlo ya ya manejé el la textura artificial sobre aquella espuma ahora yo estoy manejando sobre la espuma musgo completamente natural obviamente Félix te preguntan que si esa espuma también está hidratada o está en seco esta espuma está totalmente hidratada esta sí está pesada ahí la parte de abajo se ve el agua claro sí tiene un motivo por el cual está pesada por el cual está hidratada totalmente yo quise hacer con esto no no ahora una piedra pero sigo con los elementos duros este es un coco si ustedes creen que esto es una esfera de espuma floral con musgo no están equivocados esto es un coco por eso no está la esfera perfecta no es que no lo hubiera saber que no que Félix no la pudiera tallar no ciertamente es un coco exacto es una espuma tallada para dar la apariencia de un coco porque yo tengo ahora fíjate que utilicé una espiga de donde vienen los dátiles de una palma vamos a decir que esto es una espiga de palma y yo tengo el coco verdad estoy haciendo una pequeña unión de elementos ahora bien esta espiga está totalmente seca no pesa o bueno no pesa tanto pero si me fijo en el color el color debería de ser totalmente café como lo seco pero yo la reviví utilizando obviamente la línea de productos de Design Master los colores y está totalmente pintada las puntas las dejé más amarillas y fui mezclando el color naranja que da una apariencia mucho más natural aquí hay una mezcla de amarillos y naranjas el amarillo lo dispare más cerca para que esté más más fuerte el color y que cubre el café y el color naranja lo dispare desde un poquito más retirado para que sea más suave porque no tenía a la mano el juice for flower el juice for flower es obviamente el color más transparente pero aquí necesitaba que al mismo tiempo me cubriera a pesar de que fuera suave por ese motivo utilicé Design Master en color 776 mandarina y el amarillo 736 muy bien donde consultar los colores de Design Master ahí más arriba en el chat nuestros compañeros de Oasis nos hicieron favor de compartir el link donde vienen los catálogos ahí pueden consultarlos todos los productos que está utilizando Félix y todavía unos más exacto ahora bien a esta espiga yo le coloqué ya los tubos me puedes pasar por favor un tubito en algunas partes le llamamos pipetas en otras partes son los tubitos florales probeta le llaman pero en sí es el tubito floral sin punta el que usted va a buscar en Oasis exacto y yo solamente le coloqué papel empapelado para que no contraste tanto con los colores que estoy manejando algo de alambre empapelado ¿cuál utilizaste? ¿qué color utilizaste del alambre empapelado? el color natural porque viene en tres colores un café oscuro color verde y color natural pásame por favor también el café aquí tengo el café abajo oye Félix y fíjate que te voy a contar que para el próximo la próxima temporada viene el alambre empapelado en colores metálicos ah mira qué padre por lo pronto oro y plata entonces imagínate todo lo que vamos a hacer con ellos mira qué bonito tu contenedor de alambre de alambre sí en este lo traslado y me ayuda mucho y tiene doble uso porque aparte es el brillo entonces aquí tengo el café y aquí tengo el natural qué clase tan llena de tips al rato vamos a traer todo el mundo el alambre puesto en el brillo para no andar cargando dos cosas sí eso ayuda mucho ahorras espacio y aparte no se te daña tanto el alambre como cuando lo traes y si se se va apachurrando se va marcando de esa manera este lo vamos nosotros trasladando de una manera mucho más práctica ahora bien yo tengo aquí orquídeas invidium estamos hablando de material tropical y mira aquí tengo yo las orquídeas muy tropicales estas orquídeas a ver Félix perdón que te interrumpa que estoy viendo previamente llenos te digo perdón que te interrumpa estoy viendo un tip que nos tienes que dar los tubitos vienen muy cerrados el orificio hay que hacerles una pequeña incisión para que pueda entrar completamente el tallo no sé cómo andamos de tiempo me quedan tal vez cinco minutitos estamos bien Félix estamos bien estás Mauricio no te preocupes si te pasas de la hora cinco o diez minutos estamos aquí encantados pero yo te quería preguntar a ver estoy viendo que tienes las orquídeas en tubito las sacas y las pones a otro sabes Mauricio no te estoy escuchando ah ok perdón perdón no te escucho con razón estoy acá como loco Félix ya ya te estoy escuchando ya ya te estoy qué bueno que no oíste todas las barbaridades que te dije oye Félix te decía que me cuentes por qué tienes estás quitando de los tubos cuando ya las tienes porque lo que lo que pasó fue esto esto fue algo técnico aquí de nosotros nosotros teníamos ya los tubitos llenos con la orquídea y no quise presentar la espiga ya con todas las orquídeas por eso mejor le puse tubos aparte a la si y ese fue el motivo por el cual tengo este tubos en la aparte y tubos acá pero en realidad no era necesario tenerlos aquí en tubito los podía haber cortado de la de la vara de Cimirium al tiempo que los voy clavando ok excelente ok ese es el motivo en realidad no hay otro motivo bueno como no me escuchabas te digo Félix te quedan 10 minutos pero puedes pasarte sin ningún problema 5 o 10 minutos nosotros estamos aquí atentos a que termines la hora la clase se sugiere de una hora pero olvídate no te vamos a decir bueno Félix adiós se te acabó el tiempo fuera no 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 queremos terminar el diseño y con cara ok bien mira yo tengo aquí ahora voy a ir quitando aquí los materiales porque voy a traer otras cosas si se oye mucho ruido me dicen no te preocupes Félix aquí nosotros estamos felices de estar viendo esta demostración contigo muy amena la explicación muy entendible tengo calor por eso me quité el mandil tengo doble mandil y ahora mira yo voy a a poner aquí la cáscara de la hoja de la palma tú sabes que cuando las palmas antes de de aventar la hoja primero sale una cáscara que por cierto se hacen muy duras y yo tengo los elementos de la cáscara el coco y la espiga combinadas con con las orquídeas así es esa espata que le sale a las palmas que muchos le llaman canoa precisamente por la forma exactamente exactamente a lo mejor aquí no cabe en la pantalla no lo sé pero le sobra un poquito pero no te preocupes está muy bella qué grande está esa canoa realmente las encontramos más pequeñas sí y mira yo tengo otra más aquí voy a ir haciendo un poquito de espacio para ponerla mira qué bella está completamente natural no la he lo único que hicimos fue cepillarla pero no tengo brillo no tiene ninguna laca no tiene ninguna pintura es completamente natural y yo creo que todo el mundo las conocemos solamente hay que limpiarlas un poquito y no perfecto si quiere barnizarlas si quiere colorearlas puede hacer muchas cosas sabes que se me antoja Félix dime cómo se verá una cubierta con el color text con la textura ah fíjate que sería un buen experimento un buen experimento lo vamos a tener que hacer te mandan saludos desde Chile desde Guatemala bueno tenemos público muy internacional en esta ocasión cuídame muchas gracias a todos los que están atentos todos los que están viendo mira cómo yo voy ahora a colocar estas dos hojas muchas veces en el en nuestra casa muchas veces la mesa del comedor pasa a ser algo decorativo y generalmente utilizamos la cocina o el antecomedor y ahí comemos en familia pero a mí me gusta que mi mesa de comedor tenga siempre algo ahí y sobre todo algo vegetativo algo que que me haga sentir a mí parte de mi jardín que está afuera que venga y esté en el centro de la mesa y aunque yo solamente pase por ahí que no me siente a comer ahí a mí me gusta ver que haya ahí material floral vamos a ver aquí yo voy a colocar estas estas canoas por decirlo así y voy a colocar mi coco mira cómo este coco pesado va a atropellar estas estas cáscaras y ahora yo solamente voy a colocar a clavar aquí mi espiga una inserción firme mira sí tiene que ser fíjate que de hecho tiene que ser bien balanceada porque ya ahora con la orquídea y con las con el agua ya pesa y mira esto viene siendo ya mi centro de mi mesa de comedor pero hay algo aquí fíjate que estoy viendo que en el cuadro a lo mejor no sale todo no alcanza no te preocupes tienes un compromiso con nosotros ya que terminemos la clase van a fotografiar todo muy bien y nos mandas y va a aparecer en las redes sociales y este video para que tú también lo disfrutes como nosotros lo puedes ver en el canal de youtube a partir de mañana seguramente ya está en el canal de youtube de oasis muchas gracias que bueno muchas gracias para que tú también lo veas y lo disfrutes pero fíjate que a mí esto se me hace muy cargado a mí me gustan las cosas un poquito más limpias ya creo que ya lo comenté hace ratito por ello yo voy a reacomodar aquí los elementos y voy a tratar de aligerar más mi diseño esto lo voy a hacer de una manera mucho más sencilla mira alguien me comentó en esta semana que un florista dijo cuando se trata de educación lo último que tú pusiste quítalo para que tu diseño quede muy bien hecho y muchas veces como latinos que somos tendemos a colocar todo el material y que no y si me queda una flor en la cubeta hay que utilizarla también no mira como yo solamente voy ahora a limpiar un poquito mi trabajo dirán se estaban cayendo sí porque sobrepuse para hacer esta limpieza yo no quiero que haya tanto material aquí yo quiero que mi trabajo sea mucho más limpio ahora yo estoy quitando estoy limpiando para satisfacerme a mí mismo yo no necesito o no estoy pensando en la satisfacción de otra persona porque vamos a suponer que sea un cliente que no quiere pagar mucho entonces el cliente quiere de cierta manera un trabajo y yo quiero limpiar si te fijas estaban sobrepuestos los tubitos pero estos ya están más firmes porque estos si los necesito que estén bien asegurados y con el alambre es maravilloso ahora yo solamente lo mencionaba Félix como latinos somos muy vastos cierto y si más flores nos ponen en la cubeta más le ponemos algo que aprendemos con el estudio es aprender a detenernos hacer una planeación y ver qué elementos va a llevar este diseño y no hacerlos por impulso de agarrarte y ponen flores pero si usted trabaja de esa manera puede hacer esto que está haciendo Félix depurar su diseño y obviamente este yo ya aquí ya se mojó la cáscara y no pasa nada esto es natural y yo puedo obviamente limpiar aquí tengo yo mi mi servilleta yo limpio y en cuanto se seque vuelve al color natural voy a limpiar un poquito aquí el área para que vean cuál es y ahí ya se ya se balanceó Félix ahí ya se detuvo porque no tiene el exceso de tubos con flor exacto y ahora esto que yo les estoy mostrando aquí me puedes permitir las hojas que tengo ahí Miriam no sé si tienes ahí mi carpeta porque esto que ven ustedes aquí no es solamente hacerlo por por hacerlo no es solamente porque porque tenía el material y punto este tipo de cosas todos los voy planeando de una manera o de otra vamos planeando colores vamos planeando el orden y yo solamente aquí arriba yo no necesito tener si la vara de orquídeas y Miriam traía ahí alrededor de creo que 16 18 puntos más o menos yo solamente necesito tres para hacer un famoso triángulo que me lo hace mucho más atractivo más ligero más depurado que me lo hace